Hola amigos de Plano Informativo, nos encontramos desde el Museo Nacional de la Máscara con nuestra amiga María Esther que nos va a contar un poquito acerca de este hermoso museo. Hola María Esther, cuéntanos un poquito de la historia de este museo, cómo es que nace en San Luis Potosí. Cómo no, buenas tardes, primero gracias por el espacio. Mi nombre es María Esther Hermoso Ortuño, estoy en el Departamento de Difusión. Qué bueno que vengan a conocer el Museo de la Máscara, que es una maravilla y un tesoro que tenemos aquí en San Luis. Miren, se inauguró, esta casa se construyó de 1894 a 1897, o sea a finales del siglo XIX. Originalmente se construyó para casa habitación, por instrucciones del señor Ramón Martí Llorentz. Él era un hacendado español de origen catalán. Posteriormente cuando el señor Ramón Martí falleció, se utilizó, la compró el gobierno federal. Un tiempo se le llamó el Palacio Federal y después ya pasó a manos del Estado, San Luis Potosí. Y mucho tiempo estuvo dividido en dos, el Museo de la Máscara y de este lado el Edificio de Telégrafos. Un tiempo después estuvo cerrado porque estuvo en restauración el edificio. Y hace como cuatro años y medio ya se abrió todo el Museo como Museo Nacional de la Máscara. Consta de varias salas. Esta es la sala de máscaras mexicanas, que casi todo el acervo fue donación del ingeniero Víctor Moya Rubio. Él fue un gran coleccionista de arte popular mexicano que donó sus máscaras. Pero antes de estar expuestas aquí estuvieron en exhibición en el Museo de Antropología y Historia y en el Museo Británico de Londres. Después ya vinieron a ser parte del Museo Nacional de la Máscara. También hay donaciones particulares. Entonces, les digo, esta es la sala de máscaras mexicanas. Del otro lado está la sala contemporánea, que esa se facilita a los artistas para que vengan a exponer sus obras. Dura más o menos de dos meses, dos meses y medio y posteriormente las van cambiando. En la parte de arriba está la sala 19, donde está acervo propiedad del museo y también exhiben pequeñas exhibiciones temporales. La sala 19, que está todo relacionado con la Huasteca Potosina. Y la sala Centenario, que tiene máscaras propiedad del museo y también en la sala del Candil. Ahí se celebran muchas presentaciones de libros o conciertos. Igualmente, aquí abajo hay renta de espacios. Ya nada más nos da muchísimo gusto. Estamos con un horario de las 10 de la mañana. De lunes, los lunes de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Martes, miércoles, jueves y viernes de las 10 a las 6. Los sábados de 10 a 5 y los domingos de 10 a 3. Los martes es sin costo al público y el precio general, la entrada general, son 20 pesos. Y para maestros, alumnos y personas de la tercera edad son de 10 pesos. Y niños también mayores de 5 años, 10 pesos. Entonces, los esperamos. Ahorita se está preparando una exposición nueva en la sala contemporánea. Se llama Rostros de Fiesta. Vamos a tener el altar de Dolores. Y va a haber conciertos. Entonces, están invitados todos para que no dejen de visitarlos. Muchísimas gracias, Mariester. Y bueno, aquí tienen una excelente opción para venir con toda su familia y disfrutar de esta excelente exposición. Mi nombre es Rubi Díaz y los invito a que sigan en contacto con la información www.planoinformativo.com en Twitter, arroba Plano Informa y en Facebook, Plano Informativo.